Nunca habíamos tenido tres pilotos en grandes categorías como Checo en Fórmula 1, Pato en Indy y Daniel en NASCAR. Cada vez más pilotos quieren venir a correr a México. Antes era diferente, antes pilotos querían ir afuera para desarrollarse. Ahora hay muchísimas opciones y les digo como que la cereza del pastel es este tipo de carreras que ex-pilotos, Fórmula 1 inclusive, vienen a correr. No dudemos que en unos años Checo inclusive quiera venir a hacer la carrera Panamericana como lo han hecho grandes campeones del mundo de Fórmula 1, Fangio, uno de ellos. Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Ganeando.mx. Más acción, más diversión. El ex piloto mexicano Luis El Chapulín Díaz es uno de los embajadores de la carrera Panamericana en su edición número 36 y nos cuenta cómo es vivir la experiencia de un evento tan emblemático para el país. Como Grand Marshal, pues mi trabajo es un poquito acompañar a la Panamericana, acompañar a los participantes, también ser como que ese vínculo entre la gente, la carrera, transmitir un poco mi experiencia de lo que voy viviendo y la verdad es que hasta ahorita ha sido increíble, la gente se ha desbordado. Hemos tenido la oportunidad de ver desde grandes pilotos de diferentes clases de carreras hasta actores. Ahí tenemos al buen Patrick Dempsey y la gente la verdad es que ha respondido increíble. Es una historia impresionante. A mí me tocó correr muchos años, como dices, fuera de México y de ahí me decían cuando estaba afuera, oye, ¿tú la has hecho? Y yo les decía, no, ¿cómo creen? Todavía no la hago, pero me encantaría algún día hacerla. Y bueno, de fuera nos ven como un Le Mans, como un Indianapolis, como una de estas carreras icónicas. Y ahora yo hacerla, ver que es una carrera tan bonita porque muestra a mi país, a la gente tan padre, a la gastronomía y es una carrera que es única. Realmente es única el choque que hay entre lo pasado, el presente y el futuro, las diferentes tecnologías, los diferentes tipos de coches, pueblitos pequeños, pintorescos, pero grandes ciudades. Entonces es una experiencia mágica y única. Y bueno, también hay drama. Ayer se le ponchó la llanta a Adrián Fernández, entonces ahí nos tienes a todos cambiándola, pero también hay ese tipo de unión entre los pilotos que no puedes dejar a uno tirado. Y a diferencia de una carrera normal que en la arrancada ya te estás dando de laminazos, aquí no ves a un compañero que la está pasando mal y pues ahí vas a ayudarlo. Entonces, increíble, la verdad es que es única. A diferencia de otras categorías en la pana, los pilotos y la categoría son lo mismo con la gente. Pueden acercarse al coche, tocarlos, tomarse fotos y es algo que ninguna otra categoría tiene. Creo que estamos viviendo un gran momento, hay que apoyarlo. Qué bueno que la gente cada vez se acerque más, cada vez conocen más. He hablado con mucha gente durante el trayecto y me ha sorprendido de lo que saben del tipo de categorías, del tipo de motores y qué bueno. No, no.